Yo, Fargan, te doy la de bucear a cambio de la de visión nocturna Y ya negocias con Lolito Y ya negocio con Lolito la de visión nocturna Exacto, yo por la de visión nocturna te puedo dar un collar que devuelve el daño No, Collar de daño Pero Vegetta, espera, espera, vamos a sellar nuestro trato primero Sí, voy a sellar Espera, ¿dónde están? Un segundo Vale Tu Lolito ahí, no se llena Ah, Lolito, por cierto, estás ahí detrás, eh Por si te quieres ver a ti mismo En el cuadro, en el cuadro, hombre Búscate Tía, de verdad Un señor ahí Hombre, que te quiera Toma Que te tenga llenita manera Ahí tienes las Toma, ahí tienes las estas Ah, vale Aquí tienes las tuyas Correcto Correcto Vale, pues, listo Lolito, tengo algo que te interesa, así que cuidado ¿El qué? Joder, Lolito, hijo de acá A las gafas, ¿no? Madre mía, ¿el Paco Porro le ha dado de fumar? Es que sí, hemos estado ahí